¡Viva México! Amigas, amigos, estamos en septiembre, el mes patrio, y pues estaba viendo los mensajes que ustedes nos están haciendo favor de emitir. Muchos de ustedes nos dicen que nada que celebrar, nada que festejar. ¡Qué error, amigas, amigos! ¡Todo lo contrario! ¡Viva México! Una tierra de volcanes, una tierra de grandes héroes que hay que recordar y rendirles homenaje cada día de nuestra vida, pues ellos dieron la sangre por nosotros. En la toma que estoy realizando, el ciudadano doctor Juan José García López, presidente municipal de nuestro querido y lindo Pénjamo. Doctor, buenos días. Buenos días, licenciado, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, hoy conmemoramos el 173 aniversario de esa gesta heroica, donde ofrendaron su vida para defender nuestros valores. Doctor, este año, debido a la pandemia, pues desde luego aquí en Pénjamo y en todo el país, y siento que en la mayor parte del mundo, no habrá esos festejos, pues yo les llamo festejos paganos. ¿Paganos por qué? Porque lejos de enaltecer los valores cívicos, los valores patrios, pues sirven a veces para que nuestros jóvenes, pues anden por ahí embriagándose y faltándole a las normas morales, a las normas éticas. Este año, doctor, claro que va a haber festejos, ¿verdad? Claro, vamos a conmemorar el grito de independencia. Lo tenemos que conmemorar porque es algo que marcó la historia de nuestro país. Es una conmemoración que debemos de hacer, pero lo principal es la salud. Hoy, ya que me das la oportunidad, licenciado, quiere hacerle un llamado a todos los habitantes del municipio. Miren, es muy difícil, se siente muy mal, tener a un ser querido cerca de la muerte. Saber que se puede morir en cualquier momento y donde las horas cuentan. No cuentan los días, cuentan las horas. Yo se los cuento, bueno, pues por la experiencia, yo tuve uno de mis hijos, llegó hasta terapia por el COVID-19 y sabe uno que está al borde de la muerte. Y saber que se puede morir un ser querido es muy difícil, ¿eh? Yo les recomiendo a ustedes que guardemos la sana distancia, que nos quedemos en casa, que hicemos el cubrebocas, que festejemos y conmemoremos estas fiestas patrias, pues solo en familia. Miren, es un tiempo en que lo podemos hacer mi esposa, mis hijos y ahí en la casa y desde ahí conmemoramos. No necesitamos conmemorar como los otros años. Y también les digo, nada es para siempre, va a pasar la pandemia, vendrán otros festejos, habrá oportunidades de volver a hacer aquellos festejos enormes, grandísimos, donde nos reunamos 5 mil, 10 mil penjamenses, 20 mil penjamenses. Claro que va a pasar la pandemia, pero como ahorita no ha pasado, vamos a realizar nosotros el grito de independencia, a conmemorarlo. Desde ahí, desde la presidencia, solo el ayuntamiento, nada más como fue el día de ayer del informe, solo el ayuntamiento, porque es una conmemoración también que no debemos dejarla pasar por alto. Debemos de hacerlo. Yo los invito a que ustedes, lo primero, la salud, que cuiden a su familia, que cuiden a sus seres queridos y que lo hagan, si quieren conmemorar, miren, es un día de antojitos. Bueno, pues ahí en la casa, ahí preparo el pozole, las gorditas, los tacos, las enchiladas, nada más para mi esposa, mis hijos, y ahí festejamos cada uno de nosotros en nuestra casa. Me da muchísimo gusto saludarlos y les deseo lo mejor. Que tengan muy buenos días. Y Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, amigas y amigos, se suma, se une y respalda esta recomendación que nos da nuestro presidente municipal. Y pues coincidimos, no hay necesidad de andar en la calle, en ruido, en festejo, cuando desde nuestro hogar podemos festejar y rendirle pleistecía a los héroes que dieron la vida y que nos dieron patria. ¡Viva México! ¡Viva México!